Es una muy buena chance, está el arquero Pozernic acomodando la pelota Un cable que cruza el arco seguramente lo puso Cacha, el único cable que hay aquí en la cancha Va a llegar el tiro libre, atención, Boca no lo tiene a Lodeiro la tarde de hoy Lo tiene a Colasso preparándose, tiro libre para Boca La pelota volcada por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores de Neulse Armaron directamente un muro frente a Pozernic Tiro libre para Boca, va Colasso, va, tiro libre para Boca, por fuera Boca por el primero, por la recuperación, para cambiar un ánimo que no es el mejor El Cata viene a Macole, pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Tiro libre! Abacó el cuerpo el Catadilla, se mezcló entre las mil piernas de la barrera Se coló sobre el palo derecho para convertir el 2 Su gol, número 2 en este campeonato, el capitán El Catadilla se paró frente a la pelota, sacó el zurdazo Arrancó el palo derecho, se metió en la vacía bombonera En el silencio del estadio para que imaginariamente 40.000 personas se pongan de pie Para gritar el gol de Boca frente a Neulse por el campeonato Y para quedarse firme y arriba en el cierre parcial del certamen El Cata a los 5 de Tiro libre, falta de Víctor López Tiro libre para Boca Boca 1, Neulse 0 En el silencio del domingo Los gritos de Boca con el primer gol El Cata, golazo de Tiro libre, gana Boca Nilo gritó, esto habla del momento de Boca Apretó el puño, se dio vuelta Es cierto que le pega muy fuerte con un caño Como suele hacerlo el capitán Genese hoy El ex hombre de central haciéndole un gol a Neulse Pero rosa en el taco de un compañero De un compañero que había ido a la barrera De todas maneras es gol de Cata Pero rosa y se levanta Y eso complica al arquero En la primera Boca, a los 4, ya gana 1 a 0 Aquí Radio La Red, la radio de la Copa América Próximo día sábado Argentina con Paraguay En el estreno, en el debut La pelota sale con Caleri La corre Caleri La juega hacia la puerta del área Tocó ahí El tucu que le pega Gol Palacios, Palacios, Palacios El tucu, gol 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 De Boca Gol De Boca De Boca De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca Sí, Sebastián Palacios El tucumano de los goles Apareció en su vuelta para poner el 2 a 0 Pero en cada tiempo Boca lo comienza con un gol El tucu que ya había advertido con esa pelota al ras del piso La calzó afuera, le pegó al mismo palo Pero ahora entró al ras del piso La pelota se la sirvió Caleri Giró, metió el derechazo seco Y abajo para que Boca festeje su segundo gol Para Boca lo gritase en cualquier punto de la Argentina Gana Boca En la bombonera, en su casa Y sin su gente Boca 2, Palacios Ni un solbois de Rosario 0 Para comenzar con expectativas la parte final del año Y para empezar con mayor felicidad y expectativa también Las vacaciones de invierno ya Boca 2, ni un 0 El tucu, Sebastián Palacios Al minuto señalado en la jornada de hoy A los 4 del primer tiempo, Cata Díaz A los 4 minutos del segundo tiempo Palacios Había avisado al minuto de juego Con un remate de afuera Aquí también le pegó muy bien Con mucha potencia Pero rozó en Víctor López Y al rozar en Víctor López Se coló al lado del palo El arquero se estiró, se estiró, se estiró Nunca llegó Golazo del Tucumano Boca gana 2 a 0 Habrá córner en la punta zurda de la cancha Atención El centro que va a llegar Va Boca por el tercero Centro contraria Se hace el córner Golazo cerradito Al medio Rolín Cabezazo Gol Caleri Gol Caleri 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 Gol Gol De Boca Gol De Boca De Boca De Boca Jonathan Caleri Que lo venía buscando Y lo venía perdiendo Apareció con el golpe De cabeza Allí Se metió entre los centrales El centro cerrado De Colaso El centro para el 9 Que tiene que aprovechar Las escasas oportunidades Que tuvo en esta temporada El centro contraria Mil cabezas La de Caleri Que sobresale Y se cuela Sobre el palo izquierdo Del arquero Que se queda perplejo Para que Boca Comience hoy A insinuar Su levantada Y a golear A Newell Solboy De Rosario Y ahora sí Con Jonathan Caleri De cabeza Newell De arriba No gana nunca Boca 3 Newell 0 El partido cerrado El partido sentenciado Boca comienza Sus vacaciones Después de esta victoria Los chicos que jugaban En el All Boys Colaso Mete un centro Perfecto De sur Perfecto Que rosca Que potencia A la frente De Caleri Otro ex All Boys Y decíamos que a Newell Le falta altura Mateo lo marcaba Mateo Chiquitito Lo marcaba Caleri Frentazo 3-0 Ayer jugamos un rato Con 10 Con la salida De María La selección Ah sí Nos quedamos un ratito Con 10 Va sacando El arquero Posernik Engancha por el fondo Juega Víctor López La partida Le quedó a Chávez Se va La juega Chávez Se va Lo tiene Gol de Caleri Se va Se lo perdió Penal 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 Le terminan cometiendo Penal Newell En paz Lo tocó La jugada fue de Chávez La sirvió hasta el medio La sirvió para Caleri Y Boca tiene un penal Para cerrar su noche En su vuelta Esperando Ilusionándose Que sea Su recuperación Penal para Boca Penal para Boca Va a ir Chávez Atención Es una jugada de expulsión Claro que sí El penal para Boca Allí está Pozernic Boca Intenta Cerrar Con la palabra Recuperación Esta noche Aquí en la bombonera Frente a Neul Solbois de Rosario Después de la caída Frente a Vélez Boca vuelve Lo puede ganar 4 a 0 Está Chávez El comandante Desde afuera Andrés para tomar distancia Toma carrera Chávez va Chávez va Chávez va ¡Gol! ¡Gol! De Boca De Boca De Boca De Boca Andrés Chávez En el cierre del partido Y de penal La falta contra Caleri Él pudo haber hecho también El gol Se la cedió al 9 Le cometió penal De buen pase Y Boca Lo desnuda A Neul Solbois de Rosario Se pone 4 a 0 Insinúa una recuperación O por lo menos sabe Que comienza El receso Con otra cara Chávez de penal Boca a 4 Neul En terapia intensiva 0 En el cierre del partido En la caída de la noche En el silencio De la bombonera En el abrazo Que surge En cualquier punto del país Donde hay Un hincha Lejos de su estadio Hoy Boca a 4 Neul Solbois de Rosario 0-0 Chávez Boca firme Arriba cerca De San Lorenzo En el campeonato Firme también El remate De Chávez Potencia Y buena ubicación Dale De Chávez Gracias.